¿Quién cayó también? ¿Quién? Mi amigo Germán Paoloski Después de la florida burla en forma de mensaje de la que fue víctima la reconocida locutora Nora Perlé el asunto tuvo gran repercusión mediática, ¿viste? Pero ni así se logró evitar que el abombado de Germán Paoloski cayera como un chorlito con la misma joda Bueno, saluditos El Tano ¡Noooo! Chofer de la 151, un abrazo ¡Pero la p*** que te parió! A mí, Chotito, Gordo y Cabezón Que están comiendo un asado muy pero muy grande Un abrazo, ¿no? Están comiendo un asado y yo les mando un abrazo ¡Qué pelotudo! A la luz de los hechos se puede decir que Nora Perlé ha logrado un salto cualitativo en esto de caer en pesados chistes de oyentes Porque convengamos que lo suyo fue mucho más elegante y armonioso que lo del cascoteado Paoloski Recordemos una vez más el momento en el que Nora leía aquel folgórico mensajito Como todos los meses me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria Hace más de 40 años que somos amigos Así que ahora estamos comiendo un rico asadito escuchándote a vos ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield con mucho cariño te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón ¡Ay! ¡Cómo me gustaría ver! ¡Dándome una foto de todos ustedes, por favor! Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón ¿Todos ellos? Pero uno peor que el otro, chicos, por favor ¡Qué cosa rica! ¡Qué grande, Nora! Quedate tranquila Que ni el prolijo muchacho de Canal 4, General Begrano Logró hacerte sombra, mamá ¡Manda la cinta, Gonzalito! Che, leo, dice Mandá saludos a los vagos del taller Nos estamos comiendo un asadito buenísimo ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, son Micho, Tito, Negro, Gordo y el Cabezón ¡Ay! ¡Cómo me gustaría verlos! Son Micho, Tito, Negro, Gordo y el Cabezón A todo esto, hay que reconocer que lo de Jorge Lanata Ya con otro texto, garpó bastante Por la reacción del avesado periodista Al darse cuenta de que lo estaban cachondeando de lo lindo Ya, querido, ¿dónde estabas? Nadie me dijo que estabas al aire Y te agarré de pedo Bueno, dice Rosa Meltroso Rosa Meltroso El hijo de puta que mandó devora a Meltroso No te vamos a devorar el trozo Te lo vamos a cortar y se lo vamos a tirar a los perros ¿Me escuchaste? Bueno, dice Rosa Meltroso ¡Gordo, Gordo! Quería hablar de lo de Guido Casca Que se comió un gaste sin atenuantes Y se tomó su tiempito Hasta que le hicieron contacto a las neuronas Y se dio cuenta de que se estaban mofando de él en su cara Y la pregunta para vos Juancho Tazo Me dicen Juancho Tazo Juancho Tazo Sí, así me dicen Juancho Tazo Juancho Tazo La pregunta para vos Acabo de caer Ah, no, pero lo del noticiero radial de LV2 de Córdoba Es un hallazgo Descarnada poesía en estado puro Escuchen Un intendente se niega a cerrar un cabaret Porque dice que brinda contención espiritual a camioneros y viajantes Según se supo, las mujeres que trabajan en el lugar hacen unos pete Vamos a repetirla Según se supo, las mujeres que trabajan en el lugar hacen unos pete Que te dejan los ojos blancos como el maestro La chupo Para ponerle el moño a este alegre repaso Veamos en acción nuevamente al cráneo de Paoloski Pero en otra aguda lectura de mensajes Ah, pero antes Disfrutemos del penoso accionar de Emiliano Pinzón Dos periodistas, dos Unidos por la profesión Y por su facilidad para hacer el ridículo Y me parece muy a pelear con el señor Elberga Larga Elberga Larga Ahí se hace el gracioso Y yo entré La hiciste muy bien Andy Arteaga Pero la hizo muy bien, te felicito Soy un terrible salame Elberga Larga Es bueno, ¿eh? ¿Cuál era el nombre? Un LTA gigantesco te acabas de hacer Me enamoré Juan, nos escribe Juancho Talarga Juancho Talarga ¿Qué idiota es? Dios mío Mirá, ¿qué dato nos entré a Juancho? ¿Cómo se llama? Talarga Jajaja, qué cosa rica Y bueno, no hay nada que hacer, che La patria mediática cuenta con avesados representantes Al servicio de la más atroz cachondeada mensajera Eso sí, amiguitos conductores Traten de estar un poco más atentos ante este flagelo Porque si no la gente va a pensar que les gusta que le tomen el pelo Como nos pasa a nosotros cada vez que nos vemos a Paolo A Micho, Tito, Gordo y Cabezón Te pasa Voy a Sel yani A huancho Todas grenades